Este proyecto está bastante guapo, me gusta, pero tiene cosas que no me gusta. Aquí os enseño todo. ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo proyecto que he encontrado, que me parece muy curioso, pero tiene cosas muy malas, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar. Simplemente hice dos minutos de investigación y ya hay cosas que no me gustan. Para recordar, ¿vale? Que este canal no es un canal financiero, ni asesoría, ni nada. Simplemente es un canal donde presento juegos NFT que yo veo que me gustan y yo lo subo, lo presento y doy mi opinión. Simplemente eso y ya cada uno es libre de hacer lo que quiera y de hacer sus investigaciones. Yo no hago investigaciones por nadie, simplemente doy mi opinión y a veces si os traeré una pequeña investigación o traeré lo que necesitan, información que les recopile por todo el internet, ¿vale? Ahora aquí hice una pequeña investigación y luego lo voy a enseñar. Y como estáis ahora mismo viendo en pantalla, ¿vale? Dejad que le dé para arriba. Tenemos Titan Hunter, la verdad es que está bastante guapo. Le quito el sonido a la página porque tiene la música que es bastante molesta. Y está bastante bien el juego. El juego es... bueno, ahora lo vais a ver como pixelado, ¿vale? Estos son los monigotes, tal. Es que ya no me gusta mucho por lo que encontré que ya veis aquí en el Twitter. Pero bueno, ahora os lo enseño. No os preocupéis que os lo enseño. Aquí tenemos lo que viene siendo el personaje que la verdad es que lo que viene siendo del diseño está bastante guapo. Son bastante graciosos. Se parecen mucho al Fall Guys, ¿vale? Son muy como Fall Guys con armaduras y armas. Y este es el juego. Aquí tenemos un clip del gameplay. Y está bastante guapo. Se dispara solo. Solamente tienes que dirigir. Y cuando se pone un enemigo delante, pues dispara solo. Así que está bastante curioso. Y me gusta. La verdad es que el diseño está muy, muy guapo. Muy alegre. Muy dinámico. Se ve que en el juego hay diferentes bosses y demás. El modo aventura, ¿vale? Que va subiendo el tema de bosses. El modo cooperativo. Que esto me gustó mucho, ¿vale? El modo cooperativo es que puedes invitar amigos. Invitar a otros players, ¿vale? Y pasarse los niveles juntos. No sé si los niveles serán más difíciles o no. Pero bueno. Y el Haunter Rank, ¿vale? Y la cuestión es esto. Que hay un ranking, ¿vale? Por lo que vemos aquí hay un ranking. Y dice que encontré más cambios o tal, no sé qué. Para mejorar los ítems. Tenéis que mejorar los ítems. Porque los bosses van ahí siendo más fuertes y demás. Como que tenéis que mejorar. Y gastar todo lo que ganas. Lo que viene siendo en el personaje. Lo que tenéis que gastar para coger todo, ¿no? O una parte. Simplemente para ir mejorándolo, ¿vale? Así que tenemos el modo normal. La aventura. El modo cooperativo. Y como hay un ranking, ¿vale? Hay un ranking dentro de lo que viene siendo el juego. Aquí tenemos el personaje. La verdad es que es como el Fall Guys, sinceramente. Pero está bastante guapo. Me gusta un Fall Guys con armadura. Tenemos aquí lo que vienen siendo las armas. El orbe. El hat, que son los cascos. Tenemos las caras. Armadura. El backpack. La mochila. Lo que viene siendo los guantes. Y las botas. Parece que se puede modificar. Por lo que veo aquí. Si están por partes diferentes. No sé nada. Y aquí tenemos lo que viene siendo el token, ¿vale? Lo que viene siendo todo tipo de token, ¿vale? Se puede vender dentro del juego los ítems. Todo lo que viene siendo la funcionalidad del token, ¿vale? Lo tenéis todo. La página la tenéis abajo en la descripción, ¿ok? Va a ser un free to pay, ¿vale? Va a ser un free to pay. Pero que yo estuve leyendo que tú puedes jugar sin pagar nada. Pero no vas a generar nada de ingresos. O sea, que si quieres generar, tienes que invertir dinero, ¿vale? O sea, por lo que veo aquí. O sea, por lo que yo leí. Tienes que lo que viene siendo pagar. Para poder generar dinero. Lo traducimos en español si queréis. Aquí lo pone, invierte en titan antes para compartir nuestro futuro. Tienes que coger y lo que viene siendo pagar, ¿vale? Porque es eso, divertido para jugar y pertenecer. Gratis y divertido para jugar y pertenecer. O sea, por lo que se ve, no sé exactamente. Ya veremos poco a poco. Pero ahí no explica muy bien tampoco. Y después tenemos aquí lo que viene siendo el roadmap. Por lo que vemos, este juego aspira hasta 2023. O sea, a finales de 2023. Este juego lo que viene aspira a una locura. Guild Wars, lo que viene siendo guerra de clanes. Y va a estar bastante guapo si esto sale así. Y el juego tiene un futuro. La verdad es que yo lo dejo, entre comillas, lo dejo en interrogación. Lo dejo como dudoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque, vale, ahora tenemos en la Q4, tenemos la IDO, tenemos todo el Marketplace, tenemos todo, la versión de la web. En el 2022 ya sale lo que viene siendo el Alpha Testing, el E-Quest como recompensa diaria, aventura, modo, el modo aventura. Tenemos la economía, ¿vale? El Tokenomics y tal. El calendario de derechos de adquiridos, ronda de semillas, el ronda privada, la ronda pública, ¿vale? Lo que viene siendo todo lo que tal. El Tokenomics, que está bien. La verdad es que se lleva el equipo, se lleva un 20%, bastante. Tenemos el equipo, que como siempre, puede ser fotos generadas por internet, que puede ser de otra gente, que ha pasado un montón de cosas, no tienen redes sociales, no tienen nada, así que tendrías que hacer una pequeña investigación. Y aquí viene a lo que he investigado yo un poquito, porque me dio curiosidad, porque yo entré aquí a lo que viene siendo el Discord. El disco, bueno, no, era así. El disco creo que no va, ¿no? El disco no va. Después entré al Twitter y al Twitter vi un par de tweets que fueron bastante interesantes, ¿vale? Ya sabéis que casi nunca son clicables lo que viene siendo esto de los socios. Casi nunca, más bien nunca. Y la mayoría de veces mienten, ¿vale? Y ya si ahí con mentiras en un proyecto, ya empezamos en un proyecto mintiendo lo que viene siendo lo que va a ser tu comunidad, vamos mal, ¿vale? Si aquí vamos al Twitter, tiene 12.000 seguidores, no siga a nadie. Muy raro que no sigas a sus socios, ¿no? Como dice ahí, a sus partners, a sus inversores. Pero ya vamos un poquito más abajo, ¿vale? Aquí lo que veo es que aquí anuncian de que trabajan, colaboran con AU21, ¿vale? AU21 Capital, ¿vale? Y lo etiquetan. Si le damos aquí, AU21 tiene 12 seguidores y 61 seguidos. ¿Y qué es? AU21, ¿qué es? ¿Este hombre? No sé. No, ya no me transmite mucha seguridad, ¿vale? Siguiente. Nada más que fue dos tweets, ¿vale? Vengo para abajo, vengo para abajo, vengo para abajo. Y aquí tenemos el ASLabs, ¿vale? Otro partner que está aquí, ASLabs. Vale, venimos para acá. Bueno, lo tengo aquí abierto de todas maneras. Venimos para acá y, lo he dicho, no he visto nada. Si a lo mejor está ahí, se me fue, lo siento. Pero he estado revisando así para arriba y no he visto nada. ¿Y cómo asegurarme de que no hay nada? Pues claramente, si tienes un socio y es una empresa y demás, puede que haya lo que viene siendo un retweet, un comentario o algo por el estilo. Aquí no viene un comentario, ningún retweet de esa empresa, ningún me gusta de esa empresa. Y ya ahí empiezo ya lo que viene siendo a mosquearme. Esto aquí, pues, lo puede hacer cualquiera, sinceramente. Esto aquí lo puede hacer cualquiera. Y aquí empiezo ya a mosquearme. Bueno, que si buscamos más, vamos a buscar más. O sea, la verdad es que he buscado estos dos y ya yo estoy muy, muy lo que viene siendo inseguro de este proyecto, ¿vale? Que aún así me gusta y hay un gameplay que si quiero lo enseñamos ahora al gameplay. Por aquí veo que se hizo un ama o se iba a hacer un ama. Sí, se hizo un ama ya. Y aquí no hay más tweet. No hay más tweet. Tiene un montón de lo que viene siendo socios y nada más agradece o publica dos. ¿Vale? Publica dos. No hay más tweet. No hay más nada. Y este tweet en cinco días han conseguido 12.000 seguidores. Juego que en mi parte no era muy conocido. No lo escuchaba mucho. Así que me sospecha demasiado, ¿vale? Tengo demasiada sospecha. Pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Sinceramente esto es como un boss. Lo que ves aquí es un boss y demás. El juego me gusta. Lo veo muy buena idea. Me encanta. Pero ahí está el tema ese, ¿vale? Que yo desconfío. Así que ustedes haced vuestra investigación. Y dejádmelo en los comentarios qué opináis. Y si investigáis cosas, dejadme a ver qué conseguís. También recordad que tenemos en el Discord, ¿vale? Que tenéis abajo en la descripción el disco de la comunidad, NFT Community. Y ahí hablamos entre mucha gente. Somos casi 500 personas que entre todos nos ayudamos, nos aconsejamos. Y buscamos información de proyectos y demás. Así que chicos, ya sabéis, si os gustó el vídeo, dadme un like. Suscribíos es importante que llegamos a mil suscriptores ya en tan poco tiempo. Y nos vemos en un siguiente vídeo.